El Virrey Cisneros tuvo miedo de que el pueblo comenzara una rebelión. Por eso le pidió ayuda a los jefes militares, pero ellos no se la dieron. Los criollos volvieron a pedirle un cabildo abierto. Cisneros se vio obligado a aceptar. Los primeros pasos de la revolución se daban en reuniones clandestinas integradas por Hubo desacuerdos y acuerdos, pero todos compartían el mismo objetivo, la libertad. ¡Gracias! 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 Los criollos muy preocupados se reúnen en secreta. Entonces, en el cabildo las reuniones se realizaban a puertas cerradas y el pueblo no participaba en esas. Una vez ese pueblo se reunió en la Plaza Mayor y deseaba que se convoquen a un cabildo abierto. Donde ellos pudieran, también participarían, querían decidir si el Virrey Cisneros continuaría en el cargo o no. Soy el criollo Tomás y queremos un... Cabildo abierto. Soy la criolla Alma y queremos un cabildo abierto. Soy Isabela y queremos un cabildo abierto. Soy el criolla León y queremos un cabildo abierto. Soy el criolla Lisandro y queremos un cabildo abierto. Rosa, Julieta y queremos un cabildo abierto Crioso, Valentino y queremos un cabildo abierto Soy la criosa, Alma y queremos un cabildo abierto Soy la criosa, Angelina y queremos un cabildo abierto Este oso, Guatín, tenemos un cabildo abierto Criosa, Bianca y queremos un cabildo abierto Soy el crioso, Bayano y queremos un cabildo abierto Soy el crioso, Diego y queremos un cabildo abierto Soy la criosa, Martina y queremos un cabildo abierto El virrey, al advertir esto, dio autorización para que se convoque para el día siguiente A un cabildo abierto Se reparten 450 invitaciones para los vecinos más importantes de la ciudad Nosotros somos 3º A Estuvimos trabajando en la semana de marzo 22 de marzo de 1810 Hoy realizamos el cabildo abierto Proponemos remover al virrey Y vamos a votar 155 votos a favor 69 y votos en contra La gente quiere saber todo lo que pasa Como antes también ahora Estamos todos aquí en la plaza Con valor y con decisión Así nació la revolución Unirnos y expresarnos Es la manera de liberarnos La manera de liberarnos El pueblo entero aquí está Y hoy festejamos la libertad Libertad ¡Gracias! ¿Qué pasa en Buenos Aires que todo está tan revuelto? ¿Qué pasa en Buenos Aires que todo está tan revuelto? La gente se amontona pidiendo cabildo abierto La gente se amontona pidiendo cabildo abierto Queremos gobierno patrio, queremos liberación Y andar por nuevos caminos, viva la revolución Queremos gobierno patrio, queremos liberación Y andar por nuevos caminos, viva la revolución ¡Gracias! 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 Viene de lejos sueño que va a volar como una paloma blanca en vuelo de libertad. Llueve en la plaza y la lluvia anunciará que en este día de mayo la patria ya nacerá. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad. Que en este día de mayo el sueño se haga verdad. Que en este día de mayo el sueño se haga verdad. Hay en tu historia días de oscuridad. Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar. Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar. Vino de lejos y se lanzó a volar. Aquella paloma blanca.